Vamos a conversar con el síndico procurador del municipio de Maneiro, David Dilliarruel. Bienvenido, David, acá bajo la lupa. Este no muerde. ¿Cómo? Este no muerde. Él no muerde. Hay otros que sí, él no. Bienvenido, David, bajo la lupa. Buenos días, Ana. Buenos días, Dudely. Gracias por la oportunidad. Bueno, bienvenido acá bajo la lupa. Vamos a repasar un poco porque también en Maneiro, Maneiro también ha tenido algunas quejas, ¿no? Ha habido algunas quejas allí con dos centros nocturnos. Sí, sobre todo con los centros nocturnos, las discotecas en el municipio de Maneiro y, bueno, el síndico procurador como abogado del municipio. Esto ha sido polémica porque en algunos sectores residenciales hay unas discotecas que de hace ya algún tiempo están funcionando y luego del nuevo gobierno electo en Maneiro, como el David Rodríguez, se ha procedido el mismo gobierno a ejecutar acciones sobre estos locales. ¿Qué ha pasado con eso, David? Sí, fíjate, Juaná. Cuando llegamos al gobierno municipal nos encontramos ahí con ciertas cosas, entre ellas locales que tenían permiso y tenían su licencia de actividad económica, pero ciertamente, como tú dices, unas de ellas ubicadas en zonas residenciales. Entonces, le otorgaban, la anterior administración tributaria le otorgaba la licencia de actividad económica en una zona residencial que... ¿Esa se la aprobó el gobierno de Orlando Ávila o de Arbeli de Díaz? Bueno, habría que chequear. Yo creo que el de Orlando, porque el de... Sí, el de Orlando, porque tienen... Orlando Ávila. ...locales que tienen nueve años, diez, doce años, quiere decir que... Darbeli de Díaz, dije, disculpe. De Ávila. Ya la casaste con Alfredo, ahora la idea de la calentada. Perdón, no, no, no. Darbeli de Ávila, por favor, discúlpeme que... Locales que tienen nueve, diez, doce años, quiere decir que era de la época de gobierno de Orlando, ¿no? Entonces, claro, le otorgaban, eran zonas residenciales, sitios que son de discoteca, y esto, por supuesto, perturba la convivencia ciudadana, y es natural, porque bien sabemos que donde hay discoteca, al término de la fiesta, hay disturbios, gente con exceso de tragos, hasta disparos. Malentomado. Etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo esto es natural de un sitio nocturno, y bueno, hemos hecho los correctivos pertinentes. Ok, tenemos al síndico procurador de Bacá, del municipio de Maneiro. Hablan específicamente, nos habían escrito sobre la discoteca que está en la avenida principal. ¿Cuál es la que está en la avenida principal? Esa es la que colina. Yo, la verdad, que cuando me dieron esa discoteca, la desconozco. Fíjate, muy franco, ¿no? Por la calle del medio. Hay dos discotecas, una que está en toda la Alonso Manrique, que es la discoteca Love, y otra discoteca, que es la que ha tenido quizá más repercusión, por lo menos mediática, que es la discoteca Laboon, denominada en su, como empresa, como se llama My Honey 3. Estas han sido las dos más sonadas. ¿Qué pasa con Love? Muy sencillo. Con Love lo que sucede es que tenían una licencia de actividad económica, o se le otorgó una licencia de actividad económica como restaurante, y ellos ejercían como restaurante y como discoteca. Entonces, bueno, ya iniciamos una mesa de trabajo con ellos, para asesorarlos en materia tributaria, para que se adecuden a, si quieren hacer vida nocturna, para que se adecuden y cumplan con todo lo necesario y lo establecido en las ordenanzas municipales para que sean discoteca. Claro. Con la otra, si quieres te comento de una vez, porque es la Amazonada. La avenida principal. No, la de la Aldón San Manrique es Love. Love. Que te comento, hoy tiene la licencia de actividad económica como restaurante, y no como discoteca, pero hace vida de discoteca. Ahí, muy sencillo, hay que adecuarlo. La gente de la urbanización está molesta. Está molesta, sí. Hay que adecuarla, ¿no? La otra, queda detrás de la Aldón San Manrique, es decir, en plena zona residencial, donde están todos los edificios, que es la UN, y sucede lo mismo. ¿Qué pasa con esa? Esa sí es una plena zona residencial. Te lo establece el Pedul, que es el Plan de Desarrollo Urbano Local, y bueno, lamentablemente opera allí, y estamos haciendo los correctivos. Ah, pero ustedes la habían cerrado. No, no. Nunca la habían cerrado. Porque hubo un ruido de un cierre. No, además aclaro. Es una discoteca de género, ¿no? Sí, es una discoteca de género. Pero, además aclaro, la administración tributaria, ni la administración municipal, tienen la competencia para cerrar. El único que cierra un local es el dueño, que tiene la llave. Nosotros lo más que podemos hacer es clausurar temporalmente. O, según sea el caso, ¿no? Ahora bien, se ha transversado mucho ahí la información, porque nos han bombardeado con el tema de que es un... Es que ustedes no quieren a la gente homofóbico, que no quieren a la gente homosexual, no quieren a la gente... Te comento algo que yo sostengo muchísimo, incluso en conversaciones desde enero con los propietarios del local, como dice Volter, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. En esto sostengo. No estoy de acuerdo con ellos, pero, pues, lo respeto, hacemos vida y, además, estamos en una sociedad cambiante y de constante evolución. Entonces, seríamos nosotros muy respetuosos en no, valga la redundancia, en no respetar que ellos hacen vida en el municipio y en el país y en el mundo. Y es un género que ha ido evolucionando y creciendo. Tomando fuerza. Y, además, como yo le he dicho, mira, yo tengo primos, familiares, amigos, de ese género. Yo no tengo nada contra ese género en particular. Ni el alcalde tiene nada contra ese género. Y, además, en la municipalidad, en la alcaldía, trabajan personas de ese género. Entonces, no es nada, nada, si nosotros tuviésemos algo contra el género, ni siquiera trabajaran en la alcaldía personas de ese género. Entonces, no, no, muy por la calle del medio. No es para nada. Es simplemente, y lo digo con mucha responsabilidad, lo digo con mucha responsabilidad, me molesta muchísimo y ojalá, Jonathan, Jonathan, que es bandera de la comunidad LGTBI, me escuche, me molesta muchísimo que los propietarios... Jonathan Rodríguez. Sí. Me molesta muchísimo que los propietarios de ese local, de la BUM, cuiden o utilicen el tema del género para proteger la ilegalidad que están cometiendo allí, en su local. Y eso lo digo con mucha responsabilidad. O sea, tú... Ellos utilizan el tema de género para decir que precisamente nosotros estamos haciendo eso por un tema de agresión sexual, por decirlo de alguna manera, y no dicen responsablemente que ellos están incurriendo allí en ilegalidad con las ordenanzas y con las leyes. Y eso lo digo con mucha responsabilidad. ¿Cuáles serán los procedimientos que va a desarrollar en este caso usted como síndico procurador ante esto? Porque si está con los pelos en la mano, usted, abogado, dice que están ilegales porque no están en una zona que no está condicionada para su funcionamiento. O sea, una zona residencial hay una discoteca donde el edificio está más de cinco edificios los circundan y el punky punky todas las noches hasta las cuatro, cinco, seis de la mañana. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Ellos están cerrados actualmente, ellos continúan funcionando. Ellos continúan funcionando. Te comento, ahí se inició una verificación de deberes formales por la administración tributaria donde yo como síndico procurador actúo como fiscal de Hacienda en ese procedimiento. También digo con mucha responsabilidad que en el tema tributario ellos están completamente al día. Con mucha responsabilidad lo digo también. Ellos pagan completamente. Ellos pagan sus tributos, ellos pagan, no hay problema. Allí, el único aspecto tributario en donde han tenido alguna disparidad es que trajeron a un artista internacional e incumplieron con la ordenanza de espectáculos públicos que establece todos los lineamientos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como tres semanas. Que además establece también todo lo que se debe realizar ante la administración tributaria para poder presentar este talento en vivo. No lo hicieron y nosotros suspendimos el evento. Ahora bien, Jonas, con respecto a los procedimientos consiguientes para el trato con esta discoteca, bien sabes que en los términos legales, judiciales, etcétera, es como una batalla, una guerra. Si yo te digo lo que vamos a hacer, estoy poniendo en alerta, en evidencia y alerta, entonces sería muy irresponsable también de mi parte. Ahora síndico, fíjese, aquí hay un problema que uno está, se acumulan las cosas, ¿ves? Porque, y no es un tema de censurar a un alcalde, a otro alcalde, a un gobernador, porque a veces el micrófono, el periódico, la web aguanta todo, aquí se habla, bueno, que el gobierno es ilegal, que el gobierno es inconstitucional, que hace cosas que no deben hacer, entonces, ¿cómo se otorgaron esos permisos si no se podían otorgar en una zona residencial? O sea, ¿con qué cara puede haber un reclamo como eso? Eso es lo que, ahora, como tenemos todo montado en este país, una serie de problemas, esta es otra circunstancia que también los vecinos que están allí, bueno, tienen sus quejas, ¿no? Porque son los que viven en esa zona. Entonces, ¿cómo se da eso? A punta billete, pues, a punta billete que se compran los permisos. No, dígame usted, porque usted es procurador. No, lo que ocurrió en la anterior administración, desconozco, no te puedo dar mayor detalle, pero lo que sí es que sí te puedo decir ciertamente es que hubo un desorden allí en cuanto al otorgamiento de ciertos permisos, hubo un desorden en la planificación del municipio y hoy estamos viviendo consecuencias de eso. Ciertamente, ya cuando todo está en evolución, está adecuado, es muy difícil digamos, colocar el orden, pero estamos para eso. Elijeron al alcalde Morel David para colocar orden, para adecuar ciertas cosas y en eso estamos. Ya cuando se cometen los delitos, pues, por decirlo así, ¿por qué? Yo tengo, yo te, no voy a decir el nombre, pero te comento, te comento también de otra irregularidad, por ejemplo, un local, un espacio, donde la municipalidad hace más de 30 años arrendó a una persona, esa persona violando, o esa persona jurídica violando, un artículo de ese, de ese contrato de arrenda, subarrendó a otra persona y a esa otra persona le otorgaron la licencia de actividad económica violando un artículo del, del, del contrato de arrendamiento con el municipio y le otorgaron una licencia de actividad económica. ¿Y eso fue cuándo? ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? No, imagínate, eso el local debe tener ahí también como unos 10 años o más. Entonces, claro, es mucho, mucho desorden, mucho desorden, pero estamos, estamos, estamos en sinconía. ¿Cómo se consiguen la licencia? ¿Apunte qué? Fíjate, en cuanto a la licencia te comento. Pero discúlpame que tenemos una llamada. Aló, buenos días, su nombre. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido bajo la lupa, su nombre por favor. José Salazar, hermano. Le escuchamos. De la asunción, mira, muy interesante el programa de ustedes, ya se acabó la política de esa, de oficialismo y de oposición, mira, una sugerencia al amigo que está y que se ve que tiene bastante vehemencia en lo que dice, está muy sincero, es transparente en las cosas, pero el federal social no solamente, es bueno que todos los representantes a su nivel por municipio hagan un taller de la comunidad en general del Estado de Esparta. ¿Quiénes entran? ¿Cómo entran? ¿Qué viene? Hay unos que vienen a vender su sexo, hay quienes están aquí porque es más fácil conseguir el salario sexualmente por aquí que en otro estado donde hay pobreza y miseria. Muchos factores que es necesario que se pasen después de las seis de la tarde. Ejemplo, pues, en la asunción hay un caso ahorita, hay una feria todos los sábados, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche. Pero después de las 10 de la noche ¿a dónde se va? Esos menores de edad. Esa pregunta que hago, lo mismo sucede aquí en los teatros. Yo creo que los países sociales no solamente es el sitio que usted está mencionando aquí en la a la noche más rica. Es vicio y costumbre la corrupción en nuestro país y en nuestro sistema. La corrupción viene desde Jesucristo cuando robaron los talos y los clavos. Es difícil acabar con eso. Pero ahora me pregunto también, ¿en la alcaldía todavía tendría ese personal que trabajó donde involuntariamente pues no ha hecho otra cosa, dio esos permisos o por desconocimiento de los leyes los que está llevando toda esta consecuencia de perder la juventud en estos momentos? Pero hago énfasis. Son 11 municipios que tienen atestados. Deberían hablar en el mismo idioma. Los representantes de esos municipios así como usted, señor E. Yo felicito. Mi hermano, estoy a disposición para prestarle mi vehículo, mi carro, mi persona para llevarlos a centros después de las 9 de la noche los días sábados con la condición de que se lleven un autobús y recuerda a los representantes de esos niños y los pongan en un trabajo comunitario para acabar con esos frayelos también. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, hay que aclarar algo allí. Él es el síndico procurador del municipio de Manero. Ya en Mariño le toca a Francisco González y a Silva. A Reinaldo Silva, el procurador, el síndico procurador de ese municipio. Le toca a ese municipio, pero gracias de verdad por su participación. Fíjate lo que él, una de las preguntas que él te hace que es importante. Si la cantidad de personas esas que firmaron, esos permisos todavía las tienen ustedes trabajando ahí en la alcaldía. Mira, fíjate, una de las cosas que yo estoy orgulloso de esta gestión es de un sistema que creamos que se llama CEDEMATRI. Es un servicio, servicio desconcentrado de administración tributaria municipal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, todo, todo en materia tributaria era controlado por una empresa privada, CGCON. ¿Qué pasa con esto? Los tributos municipales, la recaudación, todo con los impuestos, las sanciones, las multas, son competencias que te atribuye la ley a la municipalidad. Y muy a la ligera fueron otorgados bajo un contrato a CGCON. Entonces, claro, no existía un orden. ¿Qué pasa hoy? Creamos un sistema, este sistema, que es el servicio desconcentrado de administración tributaria, con toda una estructura, superintendente, gerente general, gerente de fiscalización, gerente de recaudación, toda una estructura para precisamente irle dando conducción e irle dando orden a la administración tributaria, que es la columna vertebral del Estado, es la columna vertebral de todo municipio. Entonces, claro, el municipio no tenía control sobre esto y ya hoy está poco a poco tomando control. Entonces, con respecto a que si estaban con otros, no, ya hoy, fíjate, creamos este sistema, este servicio y ya hoy le estamos dando conducción a esto muy seriamente. Bueno, David, es una manera muy elegante tú de salirte del tema, de no debadir, porque ya usted está en otra gestión, pero una manera muy elegante porque las responsabilidades están ahí. Fíjate que están preguntando por las construcciones ilegales que tú tienes que también tener conocimiento de eso, esas que están pegadas a la playa. Ustedes tienen que ver también con eso. Hay un metraje correspondiente según el Ministerio del Ambiente sobre cuántos metros tienen que estar despegados de la playa. También está el de los cierres de los locales, las ordenanzas sobre este tipo de temas, en cómo está trabajando la alcaldía de Manegro, porque sabemos que el municipio es el principal en cuanto a diversión nocturna, lo poco que queda. Sí. No, fíjate, nosotros tenemos una visión, no queremos cerrar locales o clausurar locales, mejor dicho, más bien todo lo contrario, queremos que vengan muchísimos inversionistas a querer aperturar locales en el municipio porque eso es lo que te genera la vida económica en el municipio y si tienes vida económica próspera en el municipio, pues tienes tributo. Si tienes tributo, lo puedes traducir en poda, iluminación, seguridad, obras, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nosotros no tenemos ninguna pretensión de clausurar nada. Ahora, nosotros hacemos un exhorto a que se adecúen a lo que establecen nuestras ordenanzas, a lo que establecen las leyes. Si no te adecúas, por supuesto que la mano dura tiene que llegar en algún momento. Ahora, de entrada, no hay mano dura, de entrada es asesorarte porque, ¿qué pasa? Muchísimas personas, lo decía usted, acostumbradas a nueve, diez, doce, quizás más años, a una tradición política municipal de una manera, tú no puedes llegar de una manera abrupta a decirle, bueno, esto es así y si no, te vas. O sea, llevas treinta años. Tienes que educarlo. Acá es una transición. Claro, tienes que educarlo, tienes que decirle, las cosas ahora son así. Llevas treinta años haciendo algo pero le estás haciendo mal. Exactamente, entonces, claro, la persona piensa que por costumbre eso está bien. Entonces, tú lo que le tienes que es educar. No, mira, esto que estás haciendo no está bien. Ahora, esto es la forma de adecuarte y hacerlo bien. Te damos un lapso. Y ustedes han conseguido que, bueno, yo quiero que me dejes así y te doy unos reales. No, no, la verdad que no. ¿No te han buscado sobornar? La verdad que no. Bueno, a la gente de fiscalización. A la gente de fiscalización, pero no, no, la verdad. Me imagino que sí. La verdad es que no, muy, muy, más bien mucha recepción al momento que yo he acompañado al superintendente municipal Antonio Sereno a realizar ciertas visitas, demasiada recepción de la gente y escucha y es más, se le ofrece la asesoría legal gratuita en materia tributaria por nuestro, por nuestro funcionario para que se adecúen a la norma. Entonces, es lo que te digo, no estamos usando la mano, no estamos usando la manera de educación para que bajo la, para que entren en la cultura tributaria municipal. exacto, pero a esto, si le asumas también de que si, eh, los recursos se invierten y ven un cambio, porque la gente que va a Manero no se da cuenta, oye, el impacto que causó el alumbramiento de la avenida, Aldosa Manrique, de verdad que fue. Y la limpieza de todos los terrenos, que son un montaral espantoso. Entonces, la gente dice, bueno, me vas a cobrar, bueno, ahora sí me vas a cobrar, entonces, concha, la verdad que se está viendo. Así es. David Villarroel, el síndico procurador municipal en el municipio de Manero, está con nosotros hoy en Bajo la Lupa. No solamente los cierres de los locales, sino también hay muchos locales que hemos visto, sobre todo en Aldosa Manrique, que es lo que tiene muchísimo más desarrollo comercial, hay que ser claros y diáfanos con esto, claro. Hay locales que utilizan las aceras. Sí. ¿De qué manera ustedes están atacando esta situación? Pero tenemos una llamada en línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. Su nombre, por favor, bienvenido. Simón Sucre, saludos, buenas, saludos de Udeli. ¿Qué tal, Simón? Te escuchamos. Es que me este programa como siempre, rapidito y puntual. Hace días me pasó en un sitio en la Aldosa Manrique, se llama Big House, que está en una de las calles que cruzan. Tenía una reunión en un edificio cuando bajé la marchedumbre de gente en la calle del negocio este porque utilizan la calle como si fuera parte de su mobiliario. Entonces, estuvo un altercado porque estaban borrachos, no tenían que dejar salir a los vehículos y de paso, una vez consumía ahí no te dan factura, entonces no solamente abusan con los precios, sino roban al municipio y roban al señal. Entonces, sería bueno por el bien de todos que le echaran un ojito, no para que lo cierren, pero sí para que cumplan con sus derechos fiscales. Un saludo para ustedes y de nuevo muchas gracias a la emisora. Muchísimas gracias por su participación. Este es uno de los temas, justamente por eso te lo estaba preguntando, el tema de las aceras, la utilización de los comercios y las aceras. ¿Cómo están trabajando con ese aspecto? Mira, te cuento rapidito una anécdota. Hicimos una inspección y cuando exhortamos de manera educada a las personas responsables del local para que retiraran las mesas, la silla de ahí, salió un cliente y dijo que se sentía atropellado porque es que si las cosas en el país no funcionan, ¿cómo nosotros veníamos a adecuar eso? Y yo le decía, perdón, no funcionarán en los otros 10 municipios o en los otros 334 municipios del país, pero aquí queremos que funcione. Entonces, fíjate esto, fuimos para adecuar y un cliente mismo salió diciendo que no estaba de acuerdo con esto. Entonces, te cuento esta anécdota porque además es difícil, también tienes que hacer que la gente entienda que se estaba haciendo mal y que ahora hay que hacerlo de manera diferente. Es tan sencillo. O sea, la gente de alguna manera y esto es un punto que... Contribuye a que consiga la anarquía. Se quejan de que las cosas van mal, pero entonces no hace que las cosas van mal sin como deben de ser. Y debo aclarar, nosotros tenemos a los contribuyentes y a los empresarios como amigos. No son enemigos del municipio, al contrario, son amigos. Si le están invirtiendo los recursos, es que sin ellos no tendríamos los tributos y sin tributos no hay obras, no hay... Y si antes no invertían los recursos en el municipio, bueno, y entonces ahora lo están haciendo porque a eso está la vista. Eso está la vista realmente. Porque todo el mundo, fíjate, está contento cuando pasa por allí y ve el cambio que se ha visto. Y vienen cosas mejores. Esperemos que se materialice porque eso es lo que queremos, que no es que importa quien los haga, sino que se haga para que todo, oye, poder tener una oxigenación en toda esta situación que estamos viviendo. Tenemos que despedir, por favor, tú cierra ahí con el tema de un mensaje, una ordenanza y rápidamente del cumplimiento de la gente. Un exhorto, pues. Sí. No, muchísimas gracias, Dolly y Jonás, por la invitación y nada, invitamos a la gente a que cualquier duda, cualquier, cualquier, algo que no se sientan cómodos con respecto a materia legal, mi despacho está siempre abierto para cualquier tipo incluso de asesoría. ¿Los oficinas están en dónde? ¿Frente al Castillo? Al frente al Castillo, sí. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente para adecuar y para materializar un municipio de primera, de primera en todos los sentidos, en todos los sentidos. Hay mucha gente joven en esa alcaldía, mucha gente joven. Tú vas a estar pendiente de cualquier cosa que se presente en cualquier programa una denuncia de algún ciudadano, algún comerciante, nosotros te vamos a llamar inmediatamente para consultarte. Seguro. Aquí es persecución en caliente comunicacional. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias, David Guillermo. Gracias a ustedes.